Yo hay muchos que me tienen envidia Porque me estoy buscando Y eso le fatidia a ellos Mi mãe me dijo, dijo, vive tu vida Que lo que ellos se comen no llena tu barriga Hoy yo quiero beber, gozar como Si el mundo mañana se fuera a acabar Hoy lo que quiero es beber, gozar como Si el mundo mañana se fuera a acabar Tienes que hacer lo normal y vivir de la movie Si el mundo mañana se fuera a acabar Tienes que hacer lo normal y vivir de la movie Vivir de la movie Tienes que hacer lo normal y vivir de la movie El sintoma de la envidia corre por millas Toma una bala de acero hacia tu costilla Si estás por debajo dejas de una maravilla Pero cuando tú te le beso es lo que loquilla Si yo fuera tú me la dieras por ver la luz En vez de odiarme velo como si fueras tú Quítate la careta que eres tú Por más temas que tengan hay que dame mi banda Porque yo vine de abajo y supe o sea mi baila Es que fueron muchas pruebas, fue mucha jugada Y ahora que le corones quiero beber hasta mañana Hoy yo quiero beber, gozar como Si el mundo mañana se fuera a acabar Hoy lo que quiero es beber, gozar como Si el mundo mañana se fuera a acabar Tienes que hacer lo normal y vivir de la movie Y yo hay muchos que me tienen envidia Porque me estoy buscando y eso le fatidia a ellos Mi mami me dijo dijo vive tu vida Que lo que ellos se comen no llena tu barriga Hoy yo quiero beber, gozar como Si el mundo mañana se fuera a acabar Hoy lo que quiero es beber, gozar como Si el mundo mañana se fuera a acabar Tiene que hacer lo normal y vivir de la movie El director de la movie Tiene que hacer lo normal y vivir de la movie Tiene que hacer lo normal y vivir de la movie Tiene que hacer lo normal